Your official love station Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalanche Y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú Y que el que se enamora siempre termina fatal No creo que el amor no debería de existir No hay miedo que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El román sin la pasión Es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalanche Y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor El DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Listen Let's go DJ You can play this one A king Custollo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Se llaman los ojos Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El román sin la pasión No es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalanche Y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y me caí La televisión hace daño Y me suena cancioncitas de amor Y me suena cancioncitas de amor Y me suena cancioncitas de amor Y me suena cancioncitas de amor